Hola, soy Elisa de ILC Idiomas. Bienvenido a otro episodio de esta serie Mi Vida en Francia en nuestro canal de YouTube. El día de hoy quiero compartir contigo algo que no está relacionado tanto a la cultura francesa, sino a lo que vivimos o experimentamos en otro país que no imaginamos que vamos a experimentar. Ciertamente, muchas personas en Latinoamérica relacionamos el salir de nuestro país para mejorar más que nada la situación económica, que es una realidad. Muchas personas lo hacen con ese objetivo y sí lo logran. Por otro lado, hay otras cosas que no importa en dónde estemos, van a seguir igual. ¿A qué me refiero con esto y por qué quiero tocar este punto en este video de YouTube? Por ejemplo, yo soy una persona que le cuesta muchísimo trabajo levantarse temprano como a muchos. A lo mejor tener el hábito de leer el mismo libro todos los días me cuesta. Ya quiero comprar uno y ni siquiera he terminado otro. Digamos que no te gusta hacer ejercicio o digamos que tienes dificultades para mantenerte optimista, para mantenerte motivado. Cosas humanas por las que todos pasamos. Son cosas que vamos a atravesar estando en México o estando en el país que tú desees. Alemania, Estados Unidos, Canadá, Perú, etc. Entonces, es muy importante tocar esto para tal vez no romantizar tanto el vivir en otro país. Es una experiencia increíble que cualquier persona, yo creo que debería tener la libertad y la posibilidad de vivir. Sí, porque nos amplía la manera de pensar y el punto de vista de cómo queremos vivir nuestra vida. Más allá de que conozcas otras cosas culturales, comida, personas que también es fascinante. Creo que te da una mucha mejor perspectiva de lo que quieres para tu vida y de cómo quieres ser a partir de esa nueva experiencia de estar fuera. Sí es algo que se deba vivir si es posible. Sin embargo, debemos dejar de romantizar la parte de yo voy a cambiar cuando me mude. Tu vida sí cambia porque tienes otro horario, comes otras cosas. Probablemente a lo mejor uses más ropa de frío o viceversa. Si te mudas a lo mejor a un país en donde hace más calor, a lo mejor hablas otro idioma más seguido. No sé, depende de las circunstancias y el por qué te hayas mudado. Tu vida en general sí cambia. Lo que no va a cambiar son nuestros hábitos. Y quiero empezar por decir hábitos mentales. Empezando por esto, hábitos mentales. Y como ya no es un tabú, que es algo bueno que ya no sea un tabú, pues no está de más mencionar. Si eres un alumno, estudiante, trabajador, una persona que a lo mejor padeces ansiedad, que a lo mejor tienes dificultades para gestionar emociones. Todas estas cosas que parece que no, pero sí están muy relacionadas a nuestro desempeño académico. Si tienes todas estas dificultades con las que lidias, hay que trabajarlas en donde estés en este momento con lo que tengas, con lo que puedas. Eso no va a cambiar por mudarte a París, ni por estar en el Big Ben, ni por tener un novio extranjero. Los rollos mentales que tenemos se van a donde estemos. Entonces hay que trabajarlo en donde estés. Y lo mismo puedo decir en la parte académica a todos nuestros alumnos. Si no te estás sentando a estudiar ahorita, si no le estás echando ganas ahorita, si no eres puntual, si no eres perseverante, disciplinado desde ahora, en donde estés, en la escuela en la que estés, por muy probablemente sea tu desempeño en cualquier otra escuela, en cualquier parte del mundo. Entonces recuerda que lo mejor que puedes hacer es lo que tienes en este momento, lo que puedas hacer con lo que tengas en este momento. Y ese hacer lo mejor en este momento eventualmente te va a llevar a ese país, a ese trabajo, a eso que quieres ganar al mes, a la quincena, a conocer a esa persona, a esos amigos, etc. Entonces quiero ser muy puntual en esto para no romantizar esa parte. Las dificultades que yo pueda tener mentales, emocionales, me refiero a los hábitos que a veces tenemos, de a lo mejor tener miedo, de creencias limitantes o pensar negativo, eso te va a seguir pasando, estés donde estés, es algo que tenemos que trabajar desde adentro. Entonces sí quisiera mencionarlo porque muchas veces se romantiza el hecho de mi situación emocional y yo me voy a sentir mejor por el simple hecho de estar en otro lado. No es tan simple, no siempre es así. Hay cosas que tenemos que hacer en donde nos encontremos. Si tú quieres cambiar tu situación, si tienes el sueño de irte, de estar en otro lado, creo que es algo que debes perseguir como un sueño, no como huir de algún problema actual o de algo que es interno, que es 100% tu responsabilidad, como a lo mejor los hábitos, no sé, alimenticios, tus hábitos de estudio, hábitos personales, los acarreamos a donde vayamos. Entonces creo que es un tema que siempre es importante también decirles a las personas que tienen aún ese sueño y a lo mejor las personas que ya están en otro país pueden identificarse con lo que les estoy comentando. No importa en qué parte del mundo estemos, puedes tener días increíbles, días de back home, días en donde tienes mucha motivación, días en donde no tienes nada de motivación, en donde sientes que vives en el mejor país del mundo, otros donde extrañas el tuyo. Entonces, si en este momento tu posición es estar todavía estudiando o ya estás trabajando, pero decidiste estudiar inglés o ya tienes una familia, pero decidiste entrar a clases de inglés o eres maestro de inglés y quieres seguir mejorando, haz lo mejor que puedas, mejora lo mejor que puedas porque eventualmente cuando hacemos eso caemos en un grado de excelencia que nos da la apertura para poder vivir el sueño que queremos. Y no dejo de hacer mención de los idiomas porque las personas que están aquí a mi alrededor, como cualquier ser humano, también tienes sus open downs, sus arriba y abajo. Sin embargo, muchas personas que conozco acá que hablan otros idiomas, gracias a eso, son maestras de España que vienen a trabajar o que tienen la súper oportunidad de irse a México porque son franceses y hablan español. Entonces no sabemos a qué tan lejos te puede llevar, ¿no? Sin embargo, al final pues todos son humanos y caes en eso. Lo que tengas que arreglar, que sea algo tuyo, que sea algo interno, hazlo con lo mejor que tengas en este momento. Este es el momento porque me tengo que memorizar este vocabulario. Este es el momento hoy, esta clase de hoy de dos horas. En esto voy a dar lo mejor, en esto, lo que tengas en este momento. Y como dice uno de mis conferencistas y autores favoritos, John Maxwell, John C. Maxwell o John Maxwell, él dice en inglés siempre que Entonces siempre me gusta decirle eso a nuestros alumnos. No estar en el ahora, no vivir en el ahora es como perderte lo mejor. Te lo estás perdiendo por no estar aquí. Entonces es lo mejor que tienes, el ahora. Y por no vivirlo, te lo estás perdiendo. No dejes de soñar en grande, de buscar nuevas oportunidades, de salir de la situación en donde estás. Si no te gusta, si sientes que puedes estar en una mejor situación económica, personal, emocional, sigue persiguiendo eso. ¿Cómo? Haciendo lo mejor que puedes con lo que tengas en este momento. Y nunca olvides que todos los rollos mentales que tengamos, emocionales, que a veces solamente dependen de nosotros, siempre van a depender de nosotros, sin importar en donde estemos. Entonces te exhorto a seguir cultivando tu salud emocional, tu salud mental. Y es algo que es importante tocar, porque muchas veces en nuestras clases en la escuela nadie nos habla de esto. Cuando realmente si esta parte estuviera bien, por ende tomamos mejores decisiones, nos concentramos mejor, etc. Entonces cuídate en todo lo que se refiere al ser también, porque eso nos da un mejor desempeño académico. Y es un mensaje que quiero pasar a nuestros alumnos de ILC, porque sin importar la edad que tengan, son personas al final que están en nuestra escuela, o tú que estás viendo este video. Y el procurar esa salud te va a dar la oportunidad de tener un mejor desempeño y disfrutar también el proceso. Entonces no olvides que realmente no importa en dónde estés, si tú eres una persona muy negativa, lo vas a hacer estés en Campeche, o estés en Rusia, o en China, o en Japón. Si eres una persona que trabaja mucho con lo que piensa, que siempre está buscando pensar positivo, lo vas a hacer en donde estés. Trabaja en eso porque lo vas a necesitar el día que tengas la oportunidad de vivir esta experiencia. Espero que les haya gustado, que nos dejen algún comentario aquí abajo sobre qué más quieren que hablemos. En nuestro siguiente video vamos a hablar sobre la cultura francesa en lo que respecta al área en donde yo estoy. Y pues les vemos en el próximo video. No olviden inscribirse a nuestras clases de inglés y pueden pedir informes en este link. Adiós.